La jornada de ayer será recordada sin duda por la torpeza que precipitó la caída de Pedro Castillo, pero esperemos que también por el inicio de un nuevo periodo que todavía tiene muchos desafíos que afrontar. Respecto a la torpeza del aprendiz dictador, algún día quizás sabremos qué ha podido pasar en la cabeza de Pedro Castillo para terminar de la peor manera posible, huyendo de palacio de gobierno con extrañas bolsas, detenido en una sede policial, abandonado por los suyos, obligado a oír las críticas formuladas por su sucesora y excompañera de fórmula presidencial Dina Boloarte. Dos cosas pueden contribuir a esclarecer el misterio, las confesiones de Salatiel Marrufo ante la Comisión de Fiscalización y la renuncia del Comandante General del Ejército, el General Córdoba. Es decir, temas que lo marcaron desde el primer momento, nombramiento de funcionarios incompetentes, avidez por el dinero mal habido y manipulación de la Fuerza Armada. Lo real es que sus compromisos del martes por anoche fueron contradichos por el anuncio del cierre del Congreso, del Poder Judicial y del Ministerio Público. De haber triunfado su golpe, también la prensa independiente hubiera sido víctima de su angustiosa búsqueda de impunidad. Dina Boloarte ha comenzado su mandato prestando juramento no por el pueblo, como solía hacer Pedro Castillo, sino por todos los peruanos. Boloarte ha propuesto un gobierno de la más amplia unidad nacional, capaz de retomar una agenda de crecimiento con inclusión social. La juzgaremos según sus actos y fiscalizaremos en particular si de verdad promoverá la independencia de las instituciones, la promoción de la inversión privada y la lucha contra la corrupción. Ahora sabemos que su predecesor no supo hacerlo. Las cosas como son.